Corneta, proceda. Me gustaba mucho jugar al fútbol descalzo y con la arena esta del norte. Procuro no estar al borde del acantilado, procuro tomarme mi distancia. Todo lo que fuera evasión yo creo que desde niño entendí que era mejor que la realidad. Me llamo José de Tirambo. Quiero ver al señor. Le estaba esperando, señor de Tirambo. Usted ha mordido a mi perro. Su perro ha mordido al mío. Adolfo nunca muerde si no ha sido previamente provocado. Yo tampoco muerdo si no me incita. Nunca lo hubiera supuesto de usted. Usted no me conoce. Se equivoca, amigo. Le conozco. Me extraña que me conozca porque a mí no me conoce ni mi padre. Amigo mío, yo soy su padre. Es un privilegio poder inventarse la realidad durante un trato. Oye, mi nombre. Soy el alma de tu padre condenada a andar errante en la noche. Eras una vez. Se ha dicho que estando en mi jardín dormido... El niño se ve como si fuera un gran angular. Se ve dentro de la escena. Porque durante la infancia uno se ve a sí mismo. Es una realidad paralela, como la de los sueños. Di-ti-di-tirambo. Es él. ¿Lo ha escrito él? Claro. Pero, ¿el señor Rocabrú no escribe libros? Ah, no lo sabías. Es el mejor. Soy escritor antes que hacer cine. ¿Veis esas ventanas? Eso es lo que hacemos nosotros. Pintar ventanas falsas. Ventanas que no dan a ningún sitio. Ya lo dijo Chesterton. La literatura es un lujo. La ficción una necesidad. Hagamos nuestras necesidades. ¿Cómo puede arrepentirse quien no está dispuesto a renunciar al fruto de su crimen? En realidad me ha pasado muchas cosas por casualidad. Incluso la de nacer, probablemente. Llevo prudentemente, pero asiduamente. Cada uno tiene su estilo y su manera de afrontarlo. ¿Qué busca usted, señor di-tirambo? Diga, ¿qué busca? Señor Rocabruno, dice que se queda. Su puta madre. Hay tres cosas que yo puedo hacer y usted no. ¿Qué cosas son? Atravesar un río o nada. Apagar una vela de un disparo a 20 pasos. Y la tercera... Escribir un poema del que se han vendido 14.000 copias en un solo día. ¿Qué clase de juego es esto? Es solo un juego. Sí, señor, solo un juego. Lo que hacía no era ni bueno ni malo. Es solo teatro. ¡Oh, cielos! Mi mujer con mi mejor amigo. Tu mejor mujer con tu peor amigo. Si el pensamiento precede a la acción, generalmente el pensamiento jode la acción. Si la idea precede al pensamiento, la idea interrumpe el pensamiento. Si, en cambio, navegas dejándote llevar por el pensamiento, pues bueno, puedes ir a ninguna parte. Pero también puedes encontrar o llegar al lugar donde nadie ha llegado. Yo me limitaba a escribir lo que todo el mundo veía tal y como lo veía todo el mundo. Pero al parecer eso resultaba comprometido y me echaron. ¡Silencio! Un poco de silencio. Eso es lo que necesitamos, Mr. Chesterton. Señor Ditirambo. Solo los muertos necesitan silencio. Solo los muertos necesitan historia para sentirse vivos. ¡Váyase usted a la mierda, señor Rocabruno! Solo a posteriori creo en el destino. Yo no creo en el tema porque la vida no tiene tema. He optado por la anécdota. Si el mar, las rocas y el aire tuvieran memoria, no sería necesaria esta película. Sigo llamándome Martín Girard de vez en cuando. Aciro. Mesmo 8. No. Aciro. Seguir. Justo. Aciro. Seguir. Gracias.